Estamos utilizando la página de windy.com, si ves algunos colores que no corresponden a los que estás acostumbrado si conoces esta página es porque he personalizado la paleta de colores de algunas variables meteorológicas pero bueno, utilizo esta página porque me pareció muy interesante para poder consultar sobre todo de una forma bastante rápida de una forma en la que puedes cambiar la vista, hacer zoom y ver las diferentes variables moviendo lo que son los mapas los típicos mapas de otras páginas web meteorológicas son fijos, es una imagen PNG o JPG o la imagen del tipo que sea que la puedes descargar pero es una imagen fija, en este caso estamos viendo un mapa más dinámico que podemos ir moviendo, haciendo un zoom, acercándonos, movernos y por eso voy a utilizarla para que veáis cómo va a evolucionar la atmósfera según nos dice en este caso el modelo europeo aquí tenemos la borrasca hipólito, vemos que tiene una presión mínima central muy baja, 975 hectopascales o milivares y aquí tenemos la zona donde se inyectan los vientos más intensos, muy cerca de su núcleo es típico con este tipo de ciclones extratropicales la inyección de vientos fríos y más secos que llegan desde latitudes árticas que se van inyectando aquí, muy cerca del núcleo y luego tenemos estas masas más cálidas y húmedas que van llegando desde latitudes más bajas y aquí se va mezclando todo esto, el trabajo de las borrascas es buscar un equilibrio en la atmósfera haciendo que las masas más frías de latitudes altas desciendan hacia las más cálidas vayan ganando energía y las más cálidas pues vayan ascendiendo a latitudes más altas y vayan perdiendo energía y digamos que se vaya buscando un equilibrio intercambiando las masas de aire de naturaleza opuesta entre latitudes cuanto mayor es la diferencia que haya de presión y mayor contraste de masas térmicas tengamos pues la atmósfera se tiene que emplear con mayor energía para compensar más ese equilibrio entonces aquí lo que estamos viendo es el radio de acción extenso que tiene la borrasca hipólito y tenemos aquí las islas canarias que van a verse afectadas en los próximos días por el desplazamiento de esta borrasca que como vemos va a ir ganando presión en su núcleo cada vez va a ir aumentando su presión lo que quiere decir que se va debilitando veis como digamos los vientos van remitiendo van siendo cada vez menos importantes en estas zonas pues tenemos un gradiente una diferencia de presión importante con el anticiclón y aquí pues tenemos unos vientos que se aceleran en esta zona y vemos como la borrasca se va a ir pues acercando hacia las islas canarias aquí tenemos vientos que va a dejar durante los próximos días estos mañana viernes ya por la tarde y luego veremos también como los frentes pues se van a ir acercando a las islas canarias y luego al oeste de la península de cara ya lo que es el fin de semana va a dejar vientos sobre todo en la mitad occidental de la península y vemos como todo este gigantesco sistema de bajas presiones pues va acelerando los vientos mucho al oeste de la península vemos aquí también en el estrecho como van llegando a estas masas que se van dirigiendo hacia el interior de esta borrasca para ir rellenando la ir equilibrando y bueno pues esta es la evolución de los vientos como vemos que van a afectar el fin de semana pues sobre todo al oeste de la península a galicia y también el archipiélago canario bien aquí también vemos un arrastre de masas desde el interior del continente europeo por lo que va a arrastrar también calima sobre el archipiélago canario pero ahora vamos a ver lo que seguramente le interesa a más personas es el pronóstico de lluvias vamos a este mapa y vemos aquí como tenemos la borrasca hipólito dejando pues precipitaciones chubascos y tormentas en zonas del entorno del archipiélago de las azores y este frente que vemos aquí también con bastante humedad con bastante desarrollo vertical en las en los frentes en las nubes con actividad eléctrica y vemos como durante este jueves pues se va a ir aproximando ese frente a lo que son las islas canarias a la mitad occidental y vemos cómo va a llegar durante el próximo viernes durante mañana se va a ir aproximando a las islas occidentales vamos a hacer aquí un pequeño zoom aquí lo tenemos a las islas occidentales de canarias y también se va a ir aproximando la borrasca hipólito con sus frentes al oeste de la península ibérica donde llegará hacia pues el fin de semana vamos a darle un poquito para atrás otra vez para que veáis cómo afectando ya la isla de la palma sobre todo durante este viernes a últimas horas y por eso posteriormente este frente asociado a la borrasca hipólito pues se va a ir bueno pues acercando ya al oeste de la península para dejar precipitaciones durante el fin de semana sobre todo en zonas de galicia pero también otras precipitaciones en el oeste peninsular y digamos que bueno pues la borrasca hipólito va a ser un poco la encargada de abrir este periodo que estamos siguiendo en meteovigo de lluvias atlánticas previsiblemente llegarán nuevas borrascas posteriormente sobre todo de cara a la próxima semana se formarán nuevos centros de bajas presiones debido a ese descenso de masas de aire frío desde latitudes más altas que lo que van a hacer es potenciar el desarrollo pues de estas borrascas por contraste con las masas más cálidas aquí tenemos subiendo de altitud a unos 1500 metros de altitud y aquí tenemos estas pulsaciones de aire frío que vemos por aquí como van descendiendo desde latitudes más altas para ir alimentando la génesis de estas borrascas que nos van a afectar a medio plazo comenzando pues con esta borrasca hipólito que va a llamar a las puertas del oeste de las islas canarias también del oeste de la península durante el fin de semana para dejar algunas precipitaciones vientos algo más intensos caliman el archipiélago canario y una situación que nos demuestra que el atlántico se activa para abrir un periodo que como digo espero que nos traiga más lluvias incluso también el archipiélago canario previsiblemente estará en la diana de nuevas borrascas para plazos mayores para la próxima semana por lo tanto pues bueno tenemos mucho trabajo en meteovigo por delante seguiremos informando gracias por seguir mi trabajo y un abrazote